Deja que me tiren si en verdad eso es bueno Mientras cuentan tonterías yo cuento dinero Tienes huevos que el más flasco lo suelte tan gordo Pa' que busca el primer puesto yo soy un estorbo Loco déjalo que digan todo lo que quieran Que la plomo sea mala o buena siempre es buena Hermano voy a medio gas en todos los putos temas Y si no habré estado a fondo solo ha sido por pena Que me tire mierda algún rapero de París Porque ya me han tirado todos los de mi país Y no exagero un pelo te lo juro por la mama Creo que solo faltan vejo que hoy se están ganas Yo no paso por el aro como haces tu Que le follen al programa de Vodafone You Y por mucho que le duelan los que están abajo Ahora vivo de la música es mi trabajo Soy todos muy tonticos y si un día lo digo Pues todos los tontos se dan por aludidos Y oye dejar de decir que estoy escondido Que casi todos los que tiráis ya sabéis donde vivo Yo seré rico y no paro hasta que no lo consiga Hasta que tenga llena la cartera y la barriga Hermano la vida es una puta cuesta pa' arriba Pero con dinero siempre salgo más tranquila Y que le follen a los que me tiran sin razón Solo por envidia son gente sin corazón Que le jodan a los que hablan sin información Que vergüenza de medios de comunicación Y ya termino por dinero es por lo que lucho Ya no sé si es que lo quiero o que me gusta mucho Y el que quiera que lo deje que me mande al nicho Y el que respire no me muevo Creo que está todo dicho Deja que me tiren Deja que me tiren Si en verdad sos bueno Mientras cuentan tonterías Yo cuento dinero Mientras cuentan tonterías